Tremendo sonido el de esta guitarra, Casa Jubal, modelo superior, que se va para Almería y que le he podido sacar este sonido por este previo tan bueno de Finsman, y las maderas tan buenas Así de nítidas, suena Cuerpo Agudos Salinos, eh? Salinos, eh? Salinos, eh? Puede ser para ti también, consultanos